Cantando con tu recuerdo, florece mi corazón La brisa mañanera como yo te besa, te besan las espigas como yo, mi amor Cantando con tu recuerdo, florece mi corazón La brisa mañanera como yo te besa, te besan las espigas como yo, mi amor Cuando no vienen tus besos hacia los míos, la palma sola se llena de soledad Cuando no vienen tus besos hacia los míos, la palma sola se llena sin tu querer Por el amor que se llena de soledad, no se llena de soledad Cuando no vienen tus besos hacia los míos, la palma sola se llena de soledad Cuando no vienen tus besos hacia los míos, la palma sola se llena de soledad Cantando con tu recuerdo, florece mi corazón La brisa mañanera como yo te besa, te besan las espigas como yo, mi amor Cuando no vienen tus besos hacia los míos, la palma sola se llena de soledad Cantando con tu recuerdo, florece mi corazón Por el amor que se llena de soledad, no se llena de soledad Cantando con tu recuerdo, florece mi corazón Cuando no vienen tus besos hacia los míos, la palma sola se llena de soledad Cantando con tu recuerdo, florece mi corazón Cuarta tierra para mi canción Por eso más te quiero yo Cuarta tierra para mi canción Por eso más, te quiero yo Cuarta tierra para mi canción